¡Hola, hola! Soy Musimilian Kazaiko y después de habernos aventurado por este mundo de los vectores y sus propiedades, el día de hoy daremos un salto, un gran salto hacia los espacios n-dimensional. Así es, después de haber pensado en nuestros vectores en el plano y en el espacio, generalizaremos esta noción, bueno, estas nociones, cada una de ellas, hacia espacios de dimensión mayores que 3. Y algo muy, muy, muy importante es que vincularemos esta noción de los espacios n-dimensional con las matrices. Si aún no conoces las propiedades básicas de los vectores, te sugiero que vayas a ver esta lista de reproducción que te dejo aquí. Si ya las tienes claras y frescas, comenzamos. Bueno, como hemos visto en estos videos sobre vectores en el espacio, sabemos que un punto X, Y, Z en R3, o sea en el espacio, se puede pensar como un objeto geométrico, a saber, el segmento de recta dirigido o vector que sale del origen y termina en el punto X, Y, Z. Entonces podemos pensar R3 de cualquiera de estas dos maneras. Primer manera, algebraicamente, o sea como un conjunto de ternas, X, Y, Z, donde X, Y y Z son números reales. Número 2. Geométricamente, como un conjunto de segmentos dirigidos. En otras palabras, flechas. Flechas, 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 flechas. Estas dos maneras de considerar R3 son equivalentes. Pero nosotros usaremos la definición 1, pues nos será más conveniente para generalizar. Entonces, podemos definir Rn, donde n es un entero positivo, quizá mayor que 3, como el conjunto de todas las eneadas, ordenadas. ¿Eneadas qué? Bueno, llamaremos eneadas a esto. N coordenadas. X1, X2, coma, así hasta Xn. Donde cada uno de esos X, Y son números reales. Por ejemplo, en R4 podríamos ver a este vector así. 1, raíz de 5, 2, raíz de 3. El conjunto Rn que acabamos de definir se conoce como n espacio euclidiano. Y sus elementos, que son de la forma, por ejemplo, un elemento X, se escribe como X1, coma, X2, así hasta Xn. Estos elementos se conocen como vectores o n vectores. Cuando hacemos n igual a 1, o a 2, o a 3, recuperamos la recta, el plano y el espacio tridimensional, respectivamente. Entonces, comencemos nuestro estudio del n espacio euclidiano, introduciendo varias operaciones algebraicas, que van a ser análogas a lo que vimos ya para R2 y R3. Las primeras dos, suma y multiplicación por un escalar, se definen así. Y sobre su importancia geométrica, pues es la misma que analizamos para R2 y R3. Ahora, los n vectores E1, que va a tener coordenadas 1, 0, 0, y así todas en adelante 0. Luego el vector E2, con coordenadas 0, 1, 0, y luego todo lo que esté después de eso, puros ceros. Y así cada uno de estos vectores va a tener, al 1 se va a ir recorriendo, se va a ir recorriendo del lugar y todas las demás coordenadas, entradas, coordenadas, serán 0. Serán 0. Por eso el vector E sub n, pues vendría a ser aquel que tiene al 1 en su última coordenada. Todos los demás serían 0. Y bueno, a estos vectores se les llama base usual de Rn. Generalizan a los tres vectores unitarios ortogonales entre sí que teníamos en R3, al I, J y K. ¿Te acuerdas que I es 1, 0, 0, J es el 0, 1, 0 y K el 0, 0, 1? Es la misma idea, pero hay que hacerlo hasta n. Luego el vector X igual a X1, X2, así me voy hasta Xn, se puede escribir como de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier vector yo lo voy a poder escribir mediante el uso de esta base, de estos vectores E1, E2, EN, al multiplicar por las coordenadas de dicho vector y sumarlas de esta manera. Lo que en álgebra lineal se conoce como combinación lineal. Pero si no has llevado un curso de álgebra lineal, no te preocupes. Quédate con esta idea simplemente. Olvida esa palabra de combinación lineal. Y ya está. Lo importante es que veas que es la misma idea que usamos para R2 y R3. Si se comprendió allá, se comprende en este espacio. Entonces, acá también se puede definir el producto interno de esta manera. Es multiplicar coordenada a coordenada. Si tenemos los vectores X con sus respectivas coordenadas, X1, X2, hasta Xn, y a nuestro vector Y con coordenadas Y1, Y2 y así hasta Yn, pues será multiplicar cada una de las coordenadas y sumarlas, tal como lo hacíamos en R2, R3. Aquí sí se suele usar más la notación está en lugar de con punto para este producto interior. Y bueno, continuando con la analogía con R3, ahora tenemos que definir el concepto abstracto de longitud o norma de un vector, de un vector X. Y se hace de esta manera. Longitud de X o norma de X es igual a la raíz cuadrada de X.X. ¿Y eso a quién va a ser igual? Pues sabemos que X.X es multiplicar cada una de sus coordenadas y sumarlas. Pero como cada una de las coordenadas del vector X se multiplica por sí misma, por eso tenemos X1 al cuadrado más X2 al cuadrado, así sumar hasta el Xn al cuadrado y raíz de todo esto. Habíamos visto que si X y Y son dos vectores en el plano R2 o en el espacio R3, el ángulo entre ellos está dado por esta fórmula. Ahora, lo que diremos es que el lado derecho de esta ecuación está definido tanto para Rn como para R2. Aún representa el coseno del ángulo entre X y Y. Este ángulo está bien definido, pues X y Y están en un subespacio bidimensional de Rn, a saber, en el plano determinado por X y Y. Y bueno, recuerda que el producto punto es una poderosa herramienta matemática porque incorpora el concepto geométrico de ángulo entre dos vectores. Y de igual manera tenemos sus propiedades. Te dejo aquí la demostración de una de ellas, en la cual no abundaré porque es cuestión muy algebraica que para nuestros fines no nos interesa tanto por ahora. De igual manera, de igual manera una desigualdad, desigualdad de Cauchy que ya habíamos visto para R2, la cual también involucra una demostración meramente algebraica y que dejo aquí para que la puedas checar. No abundamos en ella, reitero, porque tampoco nos va a servir ahorita para los objetivos de este video que no pretende extenderse tantísimo en cuanto a duración. Lo que sí te voy a decir es de que esta desigualdad nos va a ser útil primero porque como consecuencia de ella, en términos de longitudes, nos da una desigualdad muy importante que se llama desigualdad del triángulo, la cual si la observamos en R3 resulta geométricamente clara. Mira, en R3 es básicamente es que la distancia de sumar estos dos vectores es más pequeña o si acaso igual, por eso menor o igual, que sumar la distancia de, que obtener la distancia del vector X, o sea el segmento RQ, y obtener la distancia o magnitud del segmento OR o del vector Y y luego sumarlas. Si geométricamente es OQ, esa distancia OQ tiene que ser menor igual que la distancia OR sumada con la distancia RQ. Todo esto resulta más claro si piensas en el paralelogramo que nos genera sumar estos dos vectores. Así, si el segmento OQ viene a ser la suma del vector X más Y, pues la norma de ese vector X más Y será menor o igual que la norma del vector X más la norma del vector Y. Como el caso para RN no es tan obvio, daremos una demostración analítica. Entonces, el resultado diría así, tenemos XY vectores en RN, entonces la norma de X más Y va a ser menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Bueno, este resultado sí lo vamos a demostrar porque vamos a utilizar las desigualdades que mencioné al principio. Entonces, por la desigualdad de Cauchy tenemos esto, X.Y menor o igual que la valor absoluto de X.Y y a su vez esto es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Luego, por otro lado, si desarrollamos la norma de X más Y al cuadrado, nos da igual a la norma de X al cuadrado más dos veces X por Y más la norma de Y al cuadrado. Todo eso será menor o igual. menor o igual que la norma de X al cuadrado más dos veces la norma de X por la norma de Y más la norma de Y al cuadrado. Sí, porque las normas como siempre son positivas, pues por eso esta desigualdad se cumple. Y de aquí obtenemos que la norma de X más Y al cuadrado es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Ambas se leo todo esto al cuadrado. Y al extraer la raíz obtenemos el resultado. Si estos resultados u observaciones que vimos de estas desigualdades, la de Cauchy y la del triángulo, la desarrollamos algebraicamente, se convierten en estas útiles desigualdades. Y bueno, ¿aquí qué me refiero con X, Y? ¿A qué nos referimos con la notación X, Y, Y, Y? Pues simplemente nos servirá para no escribir todas las coordenadas del vector. Veamos un ejemplo para que tenga más sentido estas desigualdades. Tomemos al vector X en R4 con coordenadas 1,2,0,-1 y al vector Y con coordenadas menos 1,1,1,1,0 y verificaremos estas desigualdades. A ver si es cierto que se cumple lo que acabamos de enunciar. Entonces, calculamos las normas por separado del vector X, del vector Y. Hagamos el producto punto de ambos. Por otro lado, vamos a necesitar la sumatoria también, X más Y. Y esto es lo que nos da por resultados. Y bueno, vamos a necesitar la norma de X más Y también, que nos da raíz de 11. Y observamos que X punto Y es igual a 1, que esto es menor o igual que 4.24, que es lo que nos da el producto de sus normas, de X y de Y. Entonces, aquí se verifica. Se verifica que se cumple la desigualdad. Veamos ahora para la sumatoria, que como habíamos dicho, la norma de X más Y es raíz de 11, que bueno, es aproximadamente 3.32, lo cual es menor o igual que 4.18. Y bueno, 4.18 lo podemos ver como 2.45 más 1.73, que es raíz de 6 y raíz de 3 respectivamente. Cada uno de esos era el valor de las normas de X y Y respectivamente. Entonces, también se cumple la desigualdad. X más Y norma menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Y por último, podemos definir también el concepto de distancia en Rn. Si X y Y son juntos en Rn, la distancia entre X y Y se define como la norma de X menos Y, o lo que es igual a la longitud del vector X menos Y. Y bueno, hacer la observación de que no hay producto cruz definido en Rn. Solo está definido para N igual a 3. Solo se generaliza el producto punto. Y bueno, bueno, tal vez te estés preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver con las matrices? Pues te lo diré ahora. Así que prepárate para que te dé una parálisis facial de la emoción que viene, porque vincularemos todo lo que habíamos visto de vectores con las matrices. Pues mira, generalizando las matrices de 2 por 2 y de 3 por 3, podemos considerar matrices de M por N. Arreglos de M por N números. Así. Y aquí viene algo súper importante que es la siguiente notación. Podemos escribir a la matriz A como A-SIMER, A-I-J. A-I-J entre corchetes. Apabullante, ¿no? Pues fíjate, lo siguiente que tengo que decir es también de mucha importancia. Así que pon mucha atención. Suscríbete. Voy al canal. Regálame un like. Si esta información te está haciendo de ayuda. Entonces, vamos ahora sí con esas propiedades de estos arreglos de números llamados matrices. Podemos sumar y multiplicar por un escalar por componentes tal y como se hizo para los vectores. Dadas dos matrices de M por N, A y B, podemos sumarlas, restarlas para obtener una nueva matriz de M por N, cuyo IJésimo registro, o sea, su elemento C y J, es la suma o diferencia respectivamente de A y J y B y J. En palabras sencillas es sumar o restar coordenada a coordenada, entrada a entrada. Y es claro que A más B es igual a B más A. Observa los siguientes ejemplos. Simplemente sumamos o restamos coordenada a coordenada, pero aquí en términos de matriz se dice más específicamente, sumamos IJésimos registros o IJésimas centradas o IJésimas coordenadas. Y bueno, dado un escalar lambda y una matriz A de M por N, podemos multiplicar A por lambda y obtener una nueva matriz de M por N. Lambda por A igual a C, cuyo IJésimo registro es C y J es el producto lambda por A y J que en palabras sencillas es multiplicar al escalar por cada número de nuestro arreglo en la matriz, o sea, por cada coordenada. Vayamos ahora sí a la multiplicación de matrices. Denotémoslas como ya dijimos que podíamos hacerlo. Matriz A igual a A y J, matriz B igual a B y J. Y entonces A por B igual a C está dado por C y J es igual a la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de los A y K por los BKJ que es el producto punto del Iésimo renglón de A y la Jésima columna de B. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No entiendo nada, nada, nada. Está bien, no te preocupes. Te lo voy a decir en palabras más sencillas y con una técnica especial milenaria. Así es. Se llama la técnica del caratazo. ¿Técnica de caratazo? Sí, la usaremos en la multiplicación de matrices. Pon mucha atención cómo la llevaremos a cabo. Y es que esta fórmula que te acabo de decir obedece a esta regla del caratazo. Mira, observa este movimiento. Lo tienes. Pues es lo mismo que vamos a hacer al multiplicar la matriz. Nos fijaremos en el renglón. Empezamos en el renglón 1 o fila 1. Cada uno de sus elementos los vamos a multiplicar por la columna 1 de la matriz B. Bueno, más preciso aún vamos a realizar el producto punto, ¿verdad? O sea que vamos a ir multiplicando coordenada a coordenada y lo sumamos. Y ese es nuestro primer elemento del resultado. Luego nos vamos, repetimos el procedimiento. Ahora para la fila 1 y la columna 2. Y el resultado de realizar el producto punto será el elemento A1-2 de la matriz product A-B. Y así volvemos a repetir el procedimiento. Ahora para la fila 1 y la columna 3. Y ese resultado donde se pondrá pues será el elemento A1-3. Y si ya agotamos todas las columnas de la matriz B pues nos vamos al siguiente renglón siguiente fila a repetir el procedimiento. Esto se va a ver más claro en el siguiente ejemplo. Consideramos la matriz A esta matriz y la matriz B. Entonces el producto de ellas ¿quién sería? Técnica del caratazo. Renglón 1 por columna 1. Hacemos el producto punto. 1 por 0 me da 0. 0 por 1 me da 0. Y 3 por 0 me da 0. Por eso el elemento A1-1 es 0. Nos vamos ahora caratazo con fila 1 columna 2. 1 por 1 me da 1. 0 por 0 es 0. Y 3 por 1 es 3. Entonces 1 y 3 me da 4. ¿Dónde va a ir ese elemento? Va a ser el elemento C12. Bueno, digo C porque supongo que la matriz A B me da una matriz C. Pues sus elementos los llamo C y los pongo índices y J. Repetimos procedimiento. Fila 1 y ahora columna 3 nos da 1 por 0 0 0 por 0 0 y 3 por 1 es 3. La sumatoria de ello me da 3 y va en el elemento C13. Y bueno, nos pasamos ahora a la siguiente fila. Segunda fila. Técnica y el caratazo. ¡Bam! Y va con la columna 1. Hacemos el producto punto y me da 2 por 0 1 por 1 1 0 por 0 0 entonces solo me quedó el 1 y es el elemento ¿cómo se le llamaría a este elemento? Bueno, a este 1 que está aquí ¿qué elemento es? Es el elemento C2 1 porque está en el segundo segundo renglón primer columna y así así nos vamos. Repitiendo este procedimiento tenemos aquí a la matriz A y luego notar observar que no es lo mismo B por A entonces tener muy en cuenta esta consideración ¿y qué tenemos? Que de manera análoga mediante la misma regla podemos multiplicar una matriz de N por N N renglones N columnas por una matriz de M por P M renglones y P columnas para obtener una matriz de N por P ¿qué quiere decir esto? Que el número de columnas de la primera matriz que estemos multiplicando debe coincidir con el número de renglones de la segunda matriz por la que multiplicamos un ejemplo podemos tener esto fíjate que la matriz A solo tiene dos renglones la matriz 3 tiene 3 no importa lo que nos interesa qué es lo que nos interesa que la matriz A si tiene tres columnas entonces la matriz B debe tener tres renglones para poder llevar a cabo la multiplicación y ya la realizamos entonces sería renglón 1 por columna 1 y ese va en el elemento C1 luego renglón 1 por columna 2 de la matriz B y ese es elemento C1 2 y así tal cual lo habíamos dicho corroboramos resultados vientos mira veamos otro ejemplo para que quede más claro aquí tenemos a la matriz A que es simplemente una columna la matriz B es un renglón entonces cumple la regla que acabamos de mencionar podemos efectuar el producto y fíjate que nos queda una matriz de cuánto por cuánto pues de 4 por 4 como también lo habíamos dicho y observamos nuevamente que no coincide A por B con B por A ahora cualquier matriz A de M por N determina una asociación de R N a R M de la siguiente manera tomamos un vector en R obviamente con coordenadas X1 X2 así hasta XN y consideraremos la matriz columna de N por 1 asociada a este vector X que denotaremos temporalmente así entonces multiplicar A por esta por esta matriz que acabamos de considerar obtenemos fíjate que obtenemos una nueva matriz de M por 1 entonces obtenemos un vector Y con coordenadas Y1 coma Y2 coma y así hasta YM y ya está hemos asociado una matriz de M por N a R M o sea en otras palabras hicimos mediante una operación transformamos un elemento del espacio R N a un elemento del espacio R M que es este Y que nos está dando por resultado ay nanita para usar una matriz A que sirva para obtener una asociación de los vectores X con coordenada X1 hasta XN a vectores Y con coordenada Y1 hasta YM de acuerdo con lo anterior hemos de escribir los vectores en forma columna en lugar de renglón este cambio repentino de escribir X como renglón a escribirlo columna es necesario debido a las convenciones sobre la multiplicación estas que acabamos de ver así aunque cause alguna confusión escribiremos estos vectores como vectores columna cuando se trate de multiplicaciones de matrices esto es identificaremos dos formas de escribir vectores y ya vamos a suprimir esa T que teníamos en la notación que parecía aquí como un X elevado a la T simplemente vamos a considerar X ya está dicho que ponerlo como columna va a ser lo mismo va a ser exactamente lo mismo así A por X igual a Y matriz A por vector X igual a Y significará en realidad lo siguiente escríbase X como vector columna multiplíquese por A y sea Y el vector cuyas componentes son las del vector columna resultante de la multiplicación la regla X que manda al producto de la matriz A por ese vector X es la que define por tanto una asociación de Rn a Rm bueno en un curso de álgebra lineal se demostraría que esta asociación es de un tipo muy especial llamada justo transformación lineal aquí simplemente lo mencionaremos y además mencionaremos que recíprocamente cualquier transformación lineal de Rn a Rm se puede representar como una matriz de M por M veámoslo con un ejemplo ya para terminar consideremos esta matriz y veamos quien es AX que será una asociación de R3 a R4 si nuestro vector X es del tipo que tenga coordenadas X1 X2 X3 entonces bueno por lo que habíamos dicho tendríamos que hacer el producto y fíjate que es lo que nos da caratazo renglón 1 por nuestra única columna que es X1 X2 X3 que nos da bueno 1 por X1 X1 0 por X2 me da 0 3 por X3 pues me da 3X3 por eso como resultado nos da X1 más 3X3 como elemento C11 ya como no hay como no hay más columnas por quien multiplicar pues nos pasamos al siguiente renglón repetimos procedimiento y así con cada uno de los renglones obteniendo esta matriz de aquí observala bien aquí se te figura con qué más lo podríamos relacionar parece que todo se convierte en arreglos de este tipo maravilloso me gustaría quedarme y explicarte más pero el tiempo no lo permite así que nos veremos en el siguiente video para seguir analizando sobre este mundo del abstracto pero no tan abstracto porque en el fondo ahí están todas esas flechitas llamadas vectores que para nosotros están siendo puntos en un espacio n-dimensional entonces aquí lo importante es esta relación estas matrices ya cobran un significado más especial ¿no? mmm bueno bueno que estés muy bien un abrazote hasta la próxima no olvides suscribirte a mí me gusta un buen comentario o cualquier duda que hayas tenido ahí la responderemos adiós